La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan La Federación Sinológica Argentina y Perros La Federación Sinológica Argentina y Perros La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan Gracias. 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 Primer puesto entrega el señor Alejandro Evaraldo, presidente de APESA. Gracias. Primer puesto. Gracias, Wipe. Segundo puesto. Raza Terranova. Tercer puesto. Aquita Americano. Cuarto puesto. Canich Toy. Quinto puesto. Labrador Retriever. Un saludo. ¡Gracias! 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 en acción para el mundo.